La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten de trigo, cebada y centeno. Para sobrellevar esta enfermedad hay que tener muy en cuenta los ingredientes para aportar a la alimentación diaria. El celíaco a veces puede tener pánico a entrar a la cocina. Un celíaco en su cocina, aparte de tener las materias primas de mayor calidad y que pueda trabajarla bien, es algunas herramientas básicas como una buena montadora, batidora o un refinador, en este caso de productos secos, por ejemplo para obtener harina de garbanzo cuando le falte, o harina de arroz o en su caso también harina de maíz. Dulces o el típico gazpacho manchego ya pueden ser consumidos por aquellos que padezcan esta patología. Hay que darle ese toque para que no haya, cuando se lleven el dulce al colegio, con los mismos, que se comparen con los mismos compañeros que trabajan con harinas con gluten, pues que sea lo más parecido posible, que es lo suyo. Y que no haya diferencias tampoco de sabor y de textura, que es el mayor hándiga que tenemos nosotros, la textura, porque es una masa que se endurece con mucha facilidad. Cada vez es más frecuente encontrar en supermercados productos para celíacos o incluso restaurantes que faciliten menús para ellos. Se ha conseguido gracias a la lucha de asociaciones y organizaciones que llevan años alzando la voz para que tengan un reconocimiento estos enfermos. Nosotros en la asociación también lo que hacemos es una reunión de alucinadiagnosticados y les ayudamos a la hora de casa de cambiar los hábitos, las comidas, la compra. Entonces hay que concienciarse un poco y los amigos también, incluso con los niños, cuando hacen cumpleaños, cambiar la tarta, esas chucherías. Y en casa pues eso cambiamos todo, la salsa. Con actividades como estas, los celíacos y personas de su entorno pueden conocer las materias primas, harinas y condimentos que han de emplearse en la preparación culinaria y las prácticas y cuidados necesarios para una alimentación sin riesgos.